El área de modernización está a cargo del gobierno. Ellas están trabajando con el tema de la digitalización, de lo que es la venta de entradas, y a su vez incluir el sistema del GDI, que sería incluirlo en la parte del cobro. Es un sistema que propone el digital, que propone el Banco Macro. Claro, la idea sería que todo sea online y que cuando ustedes generen la solicitud para un libre de deuda, por ejemplo, lo que está en mi área, directamente nosotros podamos ver si ya tenés o no tenés una multa. Entonces, eso haría que el certificado libre de deuda, en vez de tardar 24 horas como tarda hoy, pueda salir de manera inmediata, tal vez. La moratoria la sacamos en el mes de junio, reforzamos que sigue vigente, es una quita sobre los recargos, por la cantidad de vecinos que hay con mora en la municipalidad. La idea es darle una opción, como lo he planteado varias veces. La quita sobre los recargos es de un 60% haciéndolo en un pago, de un 30% haciéndolo en 3% y de un 20% si lo haces en 6 cuotas. Lo que hace esto es darle una ventaja también al deudor y una flexibilidad en la cantidad de pagos. Nosotros entendemos que estamos en un contexto difícil y está complicado para todos, como está para nosotros como municipio, también está para el vecino y nuestro plan como gabinete es darle una opción, digamos, una opción más. La moratoria no tiene fecha de vencimiento, lo que vamos a hacer es sostenerla en el tiempo, así seguimos brindando esta opción. Invitamos a que se acerquen todo el tiempo porque estamos en unos meses complicados. Que entendemos que no es algo contra el municipio en sí, sino que es como está la comunidad. Así que bueno, por eso buscamos esto de alternativas, que puedan hacer los trámites desde la casa, no tener que acercarse al municipio, que por ahí nos reclaman que nos pueden estacionar. Buscamos facilidades para darle una herramienta más al vecino.